Concentradas, listas, 3, 2, 1, velocidad en los primeros metros, buscan empate Natalia Sánchez. Una de las vigas se quedó de pie, no cae en la arena, el juez de carrera le dio la indicación a Natalia Sánchez justo antes de entrar en la alberca. Se dio cuenta, bien por ella, porque si no iba a entrar en la alberca y tenía que salir, esto lo aprovecha Norma Palafox. Familia Exatron, como les veníamos diciendo en los últimos días, un atleta de esta temporada va a estar en el próximo Reality Show que comienza mañana, aquí por Telemundo, la casa de los famosos. Usted puede opinar a través de las redes sociales, estamos en todas como arroba Exatron Estados Unidos y puede utilizar el hashtag Exatron E-E-U-U, hashtag Team Famosos y hashtag Team Contendientes. ¿Quién será ese atleta? La velocidad de Norma le permite tener varios lanzamientos antes de que llegue Natalia, un total de 3, todo lo falló. Un error puede costar caro y más a esta altura de la competencia. Eso es lo que está sucediendo en esta final y fue lo que le sucedió a Natalia Sánchez en la primera carrera. Dos para Natalia, que tiene la ventaja en este momento. Otro para Norma, están iguales. Otro para Norma, están iguales. Sigue lanzando Norma. Falla Norma. Regresa Natalia al área de la puntería, ahí está el hermano de Norma. Sigue lanzando Norma. Un calor tremendo el que estamos viviendo. Sigue lanzando con las dos manos ahora Natalia, falla. Otro para Norma. Eso. Regresa Natalia al área de la puntería, le queda uno. Falla Norma. Con las dos manos Natalia. Vamos Norma, vamos. Se queda corta en el lanzamiento. Lanza Norma. Lanza Natalia. Ya la coloca Natalia. Ahora va a buscar las pelotas para reventar las losas. Sigue trabajando Norma en la primera etapa del área de la puntería. Lanza la gimnasta olímpica. Están iguales. Se empareja todo nuevamente en la segunda etapa del área de la puntería. Viene la futbolista profesional, falla. Tiene que hacer el ajuste. Ya revienta Norma. Ya revientan las dos. Revienta la última Natalia. Y llegan parejas a la tercera etapa en el área de la puntería. Lanzan con las dos manos. Qué buena batalla la que estamos teniendo en este momento. Un toma y dame en el área de la puntería. Golpe y contragolpe. Derriba Norma. Derriba Natalia. Vente para la orilla Norma, para la orilla. Tienen que al menos tocar la arena. Derribó una de las botellas Norma que no debe derribar las de color rojo. En el caso de Natalia no debe derribar las botellas de color azul. Lanza los esféricos Norma. También lo hace Natalia. Regresa Norma. Con las dos manos. Eso, eso, buena. Derriba dos Norma. Que caen en la arena. Uno quedó tocando la plataforma, pero cuenta el lanzamiento. Eso. Vamos, vamos. Le quedan tres a Norma. Le quedan cuatro a Natalia. Sigue lanzando la colombiana de Miami. Busca el empate en la pizarra en este circuito. Regresa Natalia. También regresa Norma. Se le acaban los esféricos a Natalia. Tiene que buscarlos en la parte delantera del área de la puntería. Derriba Norma y le quedan dos. Complicados los tiros. Muy cerca de las botellas prohibidas. Derriba Norma y le queda uno. Lanza Norma por la victoria, por la segunda. Y Norma para Fox. Pone la victoria. Y la pizarra dos a cero. En el circuito de velocidad y su tiempo. 3.49. Y ahora el acostumbrado abrazo y beso con su sobrino. ¡Gracias!